Una tiene la vista más linda ahí, la están viendo, nuestra señora de Luján, es una imagen réplica que nos acompaña y que tiene su vela encendida también como parte de este momento de reflexión, que quiere ser también contemplativa, sabrosa de alguna manera del misterio que nos envuelve, que es el misterio, la mujer y la madre, como dice esta parte del librito que vamos a trabajar hoy. De alguna manera el misterio de Dios que cubrió con su sombra, la sombra del Altísimo a María y que siempre está queriendo envolvernos a todos con su gracia. Así que comenzamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir como su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, vamos a compartir la pantalla. Acá ya estoy para compartir. Habíamos quedado ayer a dejar de compartir. Esto me quedó. A ver. Acá estoy. Ahora sí. Ahora sí lo están viendo. Buenísimo. Habíamos quedado un poquito con este gran signo del Apocalipsis, la mujer vestida de sol con la luz bajo sus pies, sobre su cabeza una corona de dos estrellas, que la tradición también aplicó a María, sus imágenes, la Virgen coronada, la Virgen gloriosa. De alguna manera hoy vamos a trabajar con fuerza este tema que tiene que ver con el misterio. María en el misterio, en el misterio de Dios. El misterio que es el plan. El plan que desde siempre en el corazón amoroso de la Trinidad se gestó para la salvación de los hombres. De alguna manera en ese plan está predestinada María como con un lugar, un protagonismo central. Hay algunos pasajes muy bonitos que ya aparecen en la Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la iglesia del Vaticano II, que la ubican a María como flor y tipo de ese pueblo de Dios. Nosotros vamos a centrarnos un poco, a seguir un poquito esta clave que el Papa Francisco pone en Evangelii Gaudium. Nosotros la pusimos como cita inspiradora, de alguna manera, de esta parte del librito, de este último punto sistemático del librito, como Francisco dice al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, cuando se revela el misterio, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella. ¿Por qué no quiere que caminemos sin una madre? Bueno, un poquito esta idea está tomada o está inspirada de algún modo en esta mariología vivida en el catolicismo popular que pudimos beber también de la enseñanza del Padre Rafael Tello. Cuando se revela el misterio en su culmen, ni más ni menos que en la hora suprema de la cruz, esa fórmula de revelación que nos hablaba Leandro ayer, ahí tienes a tu madre, ese legado, ese regalo supremo de la Virgen que nos envuelve, de alguna manera, en el misterio de Dios. Entonces, un poco esta clave. Él nos lleva a ella. Después vamos a volver sobre eso. Por Cristo a María. Porque Él nos lleva a ella. Por Cristo a María. Y en ese sentido tenemos tres puntos para desarrollar hoy, o para captar, o para invitar de alguna manera a la lectura y a la reflexión de ustedes con el librito que hemos publicado con Leandro. El primer punto tiene que ver directamente con cómo es, como decíamos antes, esta mariología vivida en el catolicismo popular. ¿Por qué es ortodoxa y católica, aunque le da a María un lugar central? Bueno, acá vemos que el Papa también se lo está dando, Cristo nos lleva a ella. Pero en nuestra gente es muy fuerte. Esa imagen sobre la que vamos a volver después, está tomada en el Santuario de Luján. Y ustedes ven que allí hay una muchedumbre de jovencitas tomando gracias de los pies del Cristo en una imagen preciosa, muy bonita, de tierna devoción, de adhesión al misterio de Cristo. Porque Cristo y María son uno en el corazón del pueblo nuestro. No están separados, están unidos. Estas chicas fueron peregrinando a Luján, pero ante el Cristo se conmueven y toman gracia, y besan y acarician, toman gracia de sus pies. Hay una mariología vivida que de ninguna manera es excluyente. Es cristología. Y esto no es menor. Esto de ninguna manera es menor. Vamos a ir hacia eso. Porque algo decíamos ayer, pero la vía directa de captación de misterio, de adhesión al misterio, al misterio revelado por Dios desde siempre, que es el misterio del verbo hecho carne, pero es el misterio del hecho carne en las entrañas purísimas de María, el misterio de la revelación de Cristo como alfa y omega, principio y fin, centro de la historia, estructura del cosmos, sentido de toda la existencia de las cosas. Todo fue creado por él y para él. En él todo subsiste. Esas fórmulas tan bonitas de la escritura que hacen referencia a Cristo como centro y fin de toda la creación. Bueno, ese Cristo no existe sin María. Ahora vamos a poder hablar un poquito de eso en esta clave, desarrollar un poquito lo principal. Pero la vía primera, directa, incluso primerísima en los apóstoles y en María, de la Virgen, de captación, de adhesión al misterio, es una vía, decimos, de conocimiento afectivo. Ese conocimiento afectivo es la raíz de aquella categoría tan importante para pensar toda la revelación y todas las formas de la tradición en la Iglesia Católica, que es el famoso sensus fidei. Sensus fidei, o sentido de la fe. La fe, el sentido de la fe, principalmente en su raíz y en su inmediatez, como don de Dios y adhesión de la persona humana, es fundamentalmente un acontecimiento afectivo, de adhesión de la voluntad al don de la gracia, de adhesión de la afectividad humana, coronada en la voluntad, al don inmerecido, gratuito, de Dios tocando el corazón para que adhieramos. De ninguna manera la fe es el resultado de un conjunto de juicios raciocinativos. Esos juicios vienen después, cuando uno cree. Es más, uno puede razonar mucho las cosas de la fe sin adherir a ellas, como si fuera un estudio de las doctrinas de la religión, por ejemplo. La fe, o el misterio de la fe, es fundamentalmente, ya les digo, aquel resultado de un juicio por inclinación, un juicio afectivo, de adhesión al misterio de Dios que nos atrae. ¿Y cómo nos atrae? Y bueno, nos atrae en Cristo y en María. Nos atrae, no con fórmulas teóricas, sino a través del amor de las personas. Imagínense, los discípulos no siguieron un conjunto de formulaciones teóricas claras y distintas que todavía no existían por otro lado. Entonces siguieron a Cristo, sus personas, sus pies polvorientos, andando por el lago de Galilea y por los caminos y los pueblos humildes. Veíamos la escena de las bodas de Canao, todas las escenas evangélicas, nos muestran la adhesión, que es la respuesta de la fe a la persona de Cristo que nos sale al encuentro en el camino de la vida. Entonces, un poquito este tema de los sensus fideos y los misterios marianos es el primero de los puntos del librito. Y allí hay algo muy bonito que a partir del sensus fidei, que ese sentido de la fe que tenemos todos los bautizados y por el cual todos adherimos al mismo núcleo de la verdad, aunque no podamos explicarla, explicitarla del mismo modo todos. Santo Tomás incluso habla de algunos que en la iglesia son mayores, que tienen un servicio docente respecto de una multitud de menores o menores en la fe, que son aquellos que no tienen por qué tener explícitas todas las disquisiciones, sutilezas o incluso todos los artículos de la fe. Es imprescindible que el que se acerque a Dios crea que existe y que es salvador y que es remunerador. Y eso ya nos hace adherir al misterio. Ese sentido de la fe, o la fe en su sentido más radical, es común a todos los bautizados y es el principio de todas las formas de la tradición en la iglesia. Eso está bastante explicado en el primero de los puntos del librito. Este sensus fidei es un sentido que brota de la gracia de la fe. Y acá hay algo muy importante, porque siguiendo, vamos a seguir un poquito al gran doctor común de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, no hay que identificar tan rápidamente la fe con los enunciados de la fe, que es un poco esto lo que les vengo diciendo. La fe no se reduce, ni puede de ninguna manera reducirse a los artículos de la fe, a las enunciaciones de la fe. Y el genial Santo Tomás lo dice con una expresión que muy a menudo olvidamos, y dice, el acto de fe no termina en el enunciado, sino en la realidad. Ahora lo vamos a leer ese texto, porque es muy clarificador para los cristianos, incluso para los que hemos estado en caminos de formación, o hemos pasado muchas veces, mucho tiempo estudiando las cosas de la fe, o sabemos de memoria muchas fórmulas. Es muy importante que no nos convirtamos en conceptualistas de la fe, sino en experimentadores de la realidad que enunciamos. No, que no hagamos de los conceptos una especie de fines en sí, porque los conceptos median la realidad. En los conceptos, a través de ellos, nos conectamos con la realidad que los conceptos designan, anuncian. El acto de fe se da, la actividad de la fe se da fundamentalmente más que en el concepto, en el juicio, por el cual yo creo, digo, sí creo, adhiero a la realidad enunciada. Fíjense que clarito lo dice Santo Tomás en esta respuesta, una objeción típica de su modo, en la primera de las cuestiones de la segunda parte de la suma, dedicada principalmente a la virtud de la fe. Si alguien se anima a leerlos sacando el latín, que después lo leo yo, que está entre paréntesis, el texto lo dice con claridad. A ver si alguien quiere leerlo. Muy bien, Telma. Adelante. Espera, pero esto es cosa que tengo que destacar. En el símbolo, como lo indica la manera misma de hablar, se proponen las verdades de la fe en cuanto son términos del acto del creyente. Pero este acto del creyente no termina en el enunciado, sino en la realidad que contiene. Ahí te dejo a vos. Sí. En verdad no formamos enunciados, sino para alcanzar el conocimiento de las realidades. Muy bien. ¿A qué llamas, Tomás, el símbolo? ¿A qué llamamos el símbolo? El símbolo de la fe. ¿Nunca escucharon la fórmula? ¿Cuál es el símbolo de la fe? El credo. El credo es el símbolo de la fe. Ahí están los artículos de la fe. Los llamamos probablemente el símbolo de la fe. Porque se trata de un conjunto de símbolos. De enunciaciones simbólicas, conceptuales, mediadas por el lenguaje y por una cultura que las fue explicitando. Entonces Tomás lo dice con toda claridad. Atento, dice. En el símbolo, como lo indica la manera de hablar, es un símbolo, ¿sí? Se proponen las verdades de la fe en cuanto son términos del acto del creyente. Lo que importa es que la actividad del creyente termine en la realidad. Este acto del creyente no termina en el enunciado, no termina en el símbolo, no termina en lo que digo, termina en aquello que estoy diciendo. No termina en la fórmula que enuncio, sino en la realidad que enuncio. Por eso es actus credentis no terminatur adenunciabile, al enunciado, sino en la cosa, ad rem, sino en la realidad. Bueno, fíjense qué importante es esto, después lo vamos a ver, qué importante es no solo para la explicitación de la fe en las fórmulas creyentes, sino también para todo el culto de las imágenes del que vamos a hablar en el punto siguiente. En eso estaba pensando. Claro, muy bien, porque eso conecta directamente con el tema de las imágenes, que también son símbolos. Pero en el símbolo nos conectamos con la realidad. El símbolo es necesario para permitir que nuestra modalidad de conocer alcance lo real, no para quedarnos en el símbolo. ¿Saben aquel famoso cuento? Lo adjudican al gallego, pero vale para cualquier nacionalidad, no hay que entrar ahí en las discriminaciones etnológicas. Dice que cuando el sabio señala el cielo, el tonto mira el dedo, no el cielo, no queda en él, no queda en la realidad enunciada, sino en la cosa que enuncia. Bueno, no nos tiene que pasar eso. Siempre la mediación de la fe quiere conectarnos, quiere conectarnos con la realidad. Dejo de compartir, para verarlos un poquito y ver si me están siguiendo en lo que estoy diciendo. ¿Se sigue bien? ¿Se capta? ¿Se comprende? De verdad, cuando creemos, estamos adhiriendo a la realidad creída de Dios inmediatamente, con una adhesión del afecto. Yo no le tengo afecto a una fórmula teórica aparecida 300 o 400 años después de la vida de Cristo. Le tengo afecto a Cristo, que nació de María Virgen, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos. ¿Ven? Todo eso lo digo de la persona viva de Cristo. ¿Se ve? ¿Se sigue? Sí, sí. Esto es muy importante porque nos ordena la mente y el corazón a que se despliegue el nivel más profundo de la fe, que tiene que ver con el experimentar la adhesión, con que arraiguen nosotros más profundamente esa realidad a la que adherimos y nos veamos unidos a ella y nosotros vivamos en ella y ella en nosotros. ¿Ve? En esa mutua inhesión que es el afecto, que es el amor, una mutua inhesión. ¿Ven? Un vivir en Dios y Dios en nosotros. Vivir en María y María en nosotros. ¿Sí? Alcanzar la realidad. De eso se trata cuando decimos sensus fidei. Entonces la placa dice, fíjense, el sensus fidei, el sentido de la fe del fiel, sentido de la fe del fiel, toma toda su fuerza desde alcanzar la realidad del misterio en la actividad subjetiva de los cristianos. hay una actividad subjetiva en nosotros, cristianos, cuando adherimos, cuando creemos. Esa actividad, esa experimentación subjetiva que muchas veces fue puesta como en segundo lugar a un costado, es la raíz del conocimiento afectivo y es importantísima y el sentido de ser de las fórmulas. Yo predico fórmulas para contactar el corazón de las personas con la realidad de Dios y si predico fórmulas por las fórmulas mismas me convierto en un idólatra. No, no estoy anunciando a Dios, sino algo que tiene que conectarme con Dios y lo estoy poniendo en el lugar de Dios. ¿Se ve esto? Lo digo con fuerza para que se den cuenta lo importante que es captarlo. Ahora después vamos a hacer un momentito de recreo. Entonces es la fe la que da el sensus que nos habla de sentido, de sensación, de sensibilidad, del gusto de creer, del adherir un sensus que tiene que ver con lo afectivo. Es la fe la que da el sensus que es un particular instinto de la gracia que es un verdadero modo de conocimiento teologal y místico. el contenido del conocimiento de los misterios que este sensus ofrece, el contenido que el sensus ofrece no es el resultado de la disquisición del intelecto. El contenido del sensus no es el resultado de lo que yo me pongo a discurrir cuando escucho una fórmula o de la deducción raciocinante de las fórmulas teóricas. De una fórmula saco la otra. En la perspectiva de santo Tomás el conocimiento que da la fe es primeramente el fruto de un juicio por inclinación como les decía yo. De una ordinatio racionis, una ordenación de la razón, una ordenación de la mente. La razón para el escolástico para santo Tomás es la mente, el alma. Una ordenación de la vida que se orienta toda a adherir al misterio que el enunciado me señala. No al dedo, a la realidad que está apuntando al dedo. ¿Sí? Sí. Y entonces allí se le da a la afectividad humana una orientación firme, con contacto incluido, al término que constituye la realidad creída. ¿Sí? Esta es la actividad de la fe. Por eso la fe puede ser tan intensa, tan firme, tan arraigada, tan fuerte, en personas que no pueden dar razones exteriores o no saben de memoria la fórmula del creyente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué puede ser tan firme? Y bueno, porque están muy adheridas a la realidad que las fórmulas denuncian. La aprendieron a su modo, con su cultura, con su modo de ser, con sus prácticas, con sus símbolos, y se ha metido tanto en su corazón, en su vida humilde, sufrida, en los acontecimientos de las cosas que les han pasado, que tienen un nivel de adhesión indiscutible a las cuestiones de la fe. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, por eso esa actividad subjetiva, entonces, es lo que muchas veces decimos, que tenemos una relación personal con el Señor, tenemos una relación personal con María, y también a la vez puede llegar a ser comunitaria, porque hay comunidades que van construyendo, digamos, una actividad subjetiva con determinadas características. Exacto, sí, exactamente. Eso se declina, no en los individuos, sino en las comunidades, en los pueblos, que son sujetos de la transmisión de la fe también. Viviendo, culturalmente, todos nosotros nos pusimos a pensar antes de ayer cómo había sido que habíamos empezado a tomarle afecto, cariño, amor, fe a María. Bueno, eso tiene que ver fundamentalmente con nuestra crianza, con ser latinoamericanos, con ser argentinos, lujanenses, muchos de nosotros, o nuestra amiga que estaba ayer desde La Pancha que estaba desde México por ser guadalupana, seguramente, ¿Ven? y toda esa realidad tan importante que hace a la condición histórica cultural en cómo la fe ha ido arraigando en nosotros. Entonces, esa actividad subjetiva es la que hay que cultivar, del sujeto común, del sujeto pueblo, del sujeto del grupo, en ustedes, el grupo de reunión, de oración, que cultivan una determinada praxis o espiritualidad, siempre teniendo en el corazón a todos, eso que decíamos de María que es tan bonito, ¿no? Telma, con su deseo del bien de todos, y eso es la oración tan sencilla y tan real, arder en el deseo del bien del pueblo, arder en el deseo del bien de todos, y hacerlo y hacerlo a esa oración, ¿no? Esa actividad subjetiva, afectiva, interior, de adhesión, es la que hace crecer la fe. Yo me puedo pasar un montón de horas memorizando, internalizando, comprendiendo intelectualmente fórmulas, pero sin por eso dedicar tiempo a la oración o al prójimo, sin inflamar el afecto para adherir más a Cristo o a la Virgen. ¿Se dan cuenta? Y ahí es fundamental tener una jerarquía de elementos que ordene el sensus fidei nos pone en esa clave, en esa clave fundante, clara, ¿no? Más profunda. Y esto se vincula directamente con los misterios marianos. Vuelvo a compartir la pantalla. Muy bien. Ahí están ustedes. Tiene directamente que ver con los misterios marianos. Y tiene que ver, ahí viene la pancha que la estábamos nombrando que justo llegó para la adhesión madelopana. Tiene mucho que ver si el acto de fe no termina en el denunciado, sino en la realidad denunciada, estas chicas con su actividad de la fe, tocando la imagen, están cumpliendo algo que en la traición de la Iglesia Católica siempre fue muy fuerte. La valoración, el estímulo del culto a las imágenes. Siguiendo un viejo principio de Basilio de Cesarea, siglo IV, para que ustedes se den una idea, el IV siglo V, allí, Basilio dice, el honor de la imagen se dirige al original. toda la manifestación, la expresión, el cariño, de devoción, de adoración, adoramos la cruz el día del Viernes Santo, pasamos, la besamos, adoramos el niño en la noche de la Navidad, ¿sí? Ahora se hace la distinción, antiguamente no se hacía, ¿eh? Veneramos las imágenes de María la Virgen, para los antiguos también hay una adoración, es decir, está en el misterio de Dios, ¿ven? En el mismo misterio todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, inseparable, no se adora la criatura, sino en tanto unida al creador, en tanto plena, divinizada, formando parte del misterio, bueno, ¿ven? Allí estamos entonces ni más ni menos que en el segundo de los puntos del librito, que tiene que ver con cómo la fe crece y en esta vía afectiva de una manera fundamentalísima por el culto a las imágenes. Nosotros lo decíamos, Leandro lo decía muy clarito ayer, de la misma manera que Lucas pintó, ¿no? pintó el ícono de María, según la tradición, la primera imagen de María la pintó San Lucas, pero aunque no haya sido así o no lo sabemos ni lo podemos afirmar, negar, no hay una historia crítica de eso, hay elementos de la tradición que han configurado una cierta identidad del catolicismo en torno a eso, aunque no podamos asegurarlo, Lucas pintó con su evangelio imágenes, escenas, ¿no? Nosotros vimos escenas, las bodas de Caná es una escena, incluso que después aparecen las pinturas medievales o renacentistas tan bonitas, se pueden buscar en internet, marían las bodas de Caná aparecen, o aparecen también, de la misma manera que Lucas pintó la escena que veíamos, el mismo evangelista Juan pintó la escena de la cruz, ahí tienes a tu madre, y la puso a la Virgen allí a San Juan, esas escenas pintadas quieren provocar en el lector cuando se anuncia la palabra la unión con esa escena, no ilustrar la mente, sino inflamar el corazón en la adhesión a esa escena, de alguna manera adherir a ese misterio de Cristo dando la vida y dándonos a la Virgen, ¿no? como madre. Cuando se lee el evangelio, se actualiza esa realidad anunciada en el corazón del cristiano que adhiere a la realidad, no a la fórmula. A ver, esto vale para todo, del mismo modo cuando presentamos la imagen estamos adhiriendo, provocando la adhesión al cristiano a la realidad representada en la imagen. Y ahora vamos a ver cómo también el genio de Santo Tomás de Aquino lo explica. esto la iglesia lo enseñó con toda claridad en aquellos concilios del siglo VI, VII, VIII contra una tendencia controversista y herética que hubo en los primeros siglos que se llamó el y los iconoclastas. Ustedes escucharon hablar de los iconoclastas, aquellos que no querían, que tomaban al pie de la letra algunos versículos del Antiguo Testamento y prohibían la veneración o la adoración de las imágenes. La iglesia católica en sus signos, en sus fórmulas, especialmente Juan de Amaceno con estas fórmulas de Basilio de Cesarea y otros grandes padres de la iglesia defendieron el culto de las imágenes dando estos motivos que estamos dando ahora para comprender el valor que tiene venerar y adorar incluso las imágenes sagradas de Cristo y de María. ¿Por qué en la imagen veneramos y adoramos la persona en ella representada? Veamos un texto que puede ayudarnos bastante ven aquí estas niñas saben sienten el conocimiento afectivo de la fe que tienen desde pequeñas seguramente que están adhiriéndose al misterio de Cristo y más ni menos que al querigma de la salvación a la realidad que están uniendo sus corazones sus miradas sus sentimientos además todas juntas sus deseos a Cristo crucificado es preciosa la imagen llena de llena de enseñanza la sacó un curita del santuario que estaba atendiendo a la gente y en un momento vio que eso se había puesto así tan lindo y sacó una foto y después la compartió por eso para favorecer este contacto afectivo con los misterios cristianos el catolicismo ha fomentado la atención tanto a los relatos evangélicos como a los íconos y a las imágenes religiosas no una cosa o la otra las dos cosas en la tradición las dos son importantes las dos tienen valor es muy importante el movimiento de renovación bíblica que ha aparecido en torno al concilio el amor a la palabra el disfrute por leerla comprenderla pero no todos pueden ir por ese camino ni Dios permita que todos vayan por el mismo camino en la vida de la fe las gentes sencillas que no tienen el hábito ni la costumbre de leer la Biblia se adhieren al misterio que la Biblia anuncia en el culto de las imágenes y eso es verdadero católico legítimo y querer insistirle a todos que para ser verdaderos católicos y tienen que pasar hace no sé cuánto tiempo leyendo la Biblia es confundir de nuevo el dedo con la realidad que el dedo señala lo digo con un ejemplo pequeño simple pero para que se den cuenta de qué se trata ¿se entiende hasta ahí? ¿les parece? ¿surge alguna objeción? ¿alguna pregunta? ¿algún planteo? ahora vamos a escucharlo después a Santo Tomás pero me gustaría si antes aparece algún planteo después Santo Tomás les responde para mí está recta claro muy claro tranquilizador una pregunta sí tengo que sí 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 Mercedes sí adelante los protestantes que no tienen imágenes en sus santuarios es por eso porque claro porque bueno en torno a la reforma se dio también un movimiento muy fuerte de sola escritura de solo las fórmulas de la escritura volver a la escritura incluso corriendo un poco el valor o la importancia de la tradición de la iglesia y en ese retorno a la escritura mucha comprensión de la escritura en la mentalidad propia del siglo XVI y XVII cuando la reforma se hace fuerte se volvió de alguna manera a una crítica al al modo católico de culto a las imágenes y se dejó eso de lado claro en sus tradiciones aunque conservaron al principio las imágenes de la cruz y después al final solo las imágenes de la cruz sin Cristo depende un poco de las tradiciones y nosotros cuando por ejemplo utilizamos el rosario las imágenes y a veces nos hacemos dependientes de eso como que si pierdo el denario ese ya no es lo mismo como que si no voy a tal santuario no es lo mismo porque somos historia y las imágenes los lugares los santuarios incluso los símbolos religiosos son significativos en nuestra historia tienen que ver con hábitos que tenemos incorporados con modos de ser con cosas que han sido significativas eso no tiene por qué ser malo claro que no tiene que ser absoluto pero no tiene por qué ser malo claro para mí es fundamental ir a verla a la Virgen a Luján claro que sí porque allí hay un acontecimiento de gracia en mi vida en mi historia que uno quiere renovar cada vez que va y a ustedes les pasará con los propios lugares porque si no fuéramos historia si fuéramos solamente espíritus desencarnados no tendríamos necesidad de estas cosas pero no somos históricos somos encarnados tenemos tenemos un contexto en el que vivimos que tiene también su historia ¿se ve? sí gracias bien veamos la argumentación de Tomás que es tan interesante antes de estar esta plaquita que había puesto aquí espere que me corro en la contemplación orante de las imágenes de la Virgen el corazón creyente emprende un movimiento cuyo término es la persona misma en ella representada lo que decíamos en la anterior el honor de la imagen se dirige al original acá lo vemos con Cristo pero igual con la Virgen del mismo modo del mismo modo ¿por qué? el conocimiento afectivo del que hablamos y la contemplación que no queda en el dedo sino en la realidad que el dedo señala el corazón creyente emprende un movimiento cuyo término actus credentis no terminatura denunciabile no termina en la imagen ad imaginem sino en la realidad en la persona misma en ella representada de allí que toda la dinámica afectiva que ella puede suscitar y que con tanta frecuencia podemos observar en la expresión popular del senso fide toda la dinámica afectiva de emoción de culto de ternura de beso de cariño de llanto de afecto y todo lo que Dios y el espíritu suscitan en el corazón a través y en la misma presencia de las imágenes ¿no? de la imagen y acá Tomás dice algo también que me parece muy clarito tiene tres pequeños textitos en latín que yo los dejé porque hacen precisa o no más la fórmula para que no se dude de la traducción dice así Tomás defendiendo por supuesto como teólogo católico el más grande de los teólogos católicos de la teología escolástica sin duda el medioevo y de la historia de la iglesia presumiblemente también por lo menos para mí dice el honor de la imagen se dirige al original nuestro título Tomás lo dice así el movimiento del alma almamente ese corazón como núcleo interior a donde están las decisiones y la vida del que hablamos en la escritura el movimiento del alma hacia la imagen es doble fíjese como él distingue uno que se polariza en la imagen en cuanto cosa así el artesano mientras la está haciendo por ejemplo en cuanto que es una cosa otro que termina en la imagen en cuanto representación de otra realidad en cuanto Nesima Walterius y en tales movimientos media esta diferencia el primer movimiento por el que alguien se dirige a la imagen en cuanto cosa es distinto del movimiento que termina en la realidad evidente yo le estoy sacando la tierra la estoy limpiando le estoy cambiando el vestido estoy atendiendo a la cosa material que está allí ahora ese ese trato no es el trato común el trato habitual el trato religioso el trato que tenemos con la cosa sino el segundo movimiento que termina la imagen en cuanto a representación de la otra realidad y fíjense que bonito esto que dice en el último párrafo este segundo movimiento que recae en la imagen en cuanto imagen es uno y el mismo que el que se dirige a la realidad en el mismo movimiento que adhiero a la imagen adhiero a la imagen que beso la imagen beso la realidad en el mismo movimiento que tomo gracia que oro ante la imagen estoy ante la realidad es uno ni más ni menos que en el mismo movimiento que estoy adhiriendo a la imagen estoy adhiriendo a la realidad representada en ella no tratamos en la vida de la fe ni Dios permita con la imagen como cosa sino con la imagen en cuanto a representación de una realidad de la misma manera que no tratamos cuando aprendemos las fórmulas de la fe de las fórmulas de la fe en su materialidad como cosas dichas por hombres sino en la realidad que esas fórmulas de la fe están designando del mismo modo acá con la cuestión de las imágenes se entendió se entiende esto de Tomás es quizás profundo pero importante el movimiento del alma en el mismo movimiento que le da el culto a la imagen se lo está dando a la realidad en esa representada esto es bellísimo y magnífico vuelvo a poner la foto de las chicas que están bonitas si ya les digo porque allí está perdón ahí está en ese mismo movimiento de adhesión es la misma persona de Cristo glorioso resucitado el cordero sentado a la derecha del padre que ya le están rindiendo culto en la fe la unión no es con la imagen no es con la cosa no se están poniendo a arreglarle los dedos gastados ahí no están haciendo un tratamiento con la cosa están haciendo un contacto afectivo con la realidad en ella representada se ve se van sacando consecuencias de este tema tan importante el conocimiento afectivo que es un conocimiento inmediato directo que no termina en la realidad en la cosa sino en la realidad no termina en el enunciado sino en la realidad no termina en el enunciado sino en la realidad que el enunciado no termina en la imagen, sino en la realidad de la cual la imagen es representación. El mismo movimiento. Muy bien. Bueno, y entonces estamos, ni más ni menos que, dándonos cuenta de lo importante que es para nuestra vida de fe el culto, la veneración, la valoración histórica de las imágenes sagradas. Ahí estamos. Vamos a ir ahora al tercer punto. Ustedes lo han visto en el librito, los que lo tienen, y es el punto con el que empezamos de alguna manera en la enseñanza del Papa Francisco. Después yo voy a ir a leer algunos pasajes del libro, ahora hago una presentación sintética, para también que ustedes puedan conversar un poquito del tema, contra las tendencias posconciliares centroeuropeas, de las cuales está llena la catequesis, está lleno el mensaje ilustrado de la fe, que están marcadas por un cristocentrismo exclusivo, por un cristocentrismo exclusivo. El padre Rafael de ellos va a insistir en no separar a Cristo de María. No separar a Cristo de María. Dice así, solo por una especie de abstracción mental puede considerarse a Jesucristo separado de la Virgen. El Salvador así no existe. Dios se revela por Cristo, que es unum, uno, con la Virgen María. En el mismo misterio, en el mismo decreto, en el mismo pensamiento de Dios, en el que está la encarnación del verbo, está la predestinación de la madre. No hay verbo encarnado sin la mujer, esa que llena de pureza y de deseo, que enamora a Dios para hacer la historia de la salvación. No hay que separar lo que Dios ha unido. Esto es una cosa muy fuerte. Y por eso María está en el centro. Por eso no tenemos que tener ningún escrúpulo, ningún empacho. Y más bien tenemos que advertir que esto del cristocentrismo exclusivo no es más que un modo de formulaciones teóricas que en algún momento de la misma historia de la teología aparecen como dominantes o hegemónicas queriéndose imponer a otra forma. Ustedes recordarán en el posconcilio las mayorcitas acá, a lo mejor Telma o alguna más, cómo los sacerdotes se las agarraban con las iglesias a desarmar todos los retablos, a dejar solamente la cruz, la cruz pelada, a veces no más, o la cruz de Cristo. Esa influencia centroeuropea, belga o francesa que buscó en la reforma un deshacerse de las imágenes, olvidando la vieja y sana teología que nos dice que el honor de la imagen se remite a la original. Se llega, toca a la realidad de la original. Y entonces esos desarmes de iglesias hermosas, barrocas, llenas de imágenes, convertidas de repente en paredes peladas con un Cristo al fondo, sabiendo toda la belleza de la veneración histórica, de los íconos y de las imágenes. Entonces ahí tenemos un modo teórico que puede tener consecuencias en las praxis litúrgicas o de la iglesia, y que puede además convertirse en una argumentación, digamos así, absolutista, de que la fe tiene que ser de ese modo nomás, y que no puede ser de otro, y que tiende a ser además muy insolente para la manera en como muchos cristianos vivimos y expresamos la fe, ¿no? Sobre todo la gente más sencilla. También ese tipo de recursos muchas veces absolutos y que pueden ser hasta coloniales o violentos para la conciencia de las personas recurren a otras tradiciones religiosas, ¿no? Siendo que el catolicismo siempre ha albergado en su historia múltiples modos, diferentes modos, ritos incluso, en la liturgia, en el modo de vivir y expresar y celebrar la fe, ¿no? Entonces, en el misterio, la mujer, la madre, en el misterio de Dios es inseparable Cristo de mí. Y eso está muy lindo, muy lindo dicho, en el dogma de la proclamación de la limpia y pura concepción. Por eso tenemos esta imagencita acá que la veneramos en la Facultad de Teología, que es la Inmaculada Concepción, en nombre de la Facultad, y que en ese mismo decreto, el Papa Pionono, con la anuencia de todas las consultas hechas al pueblo de Dios para declarar el dogma, usa esa fórmula que les decía de memoria hace un ratito, en un mismo y único decreto, ¿ven? Que el Padre Eterno predestinó a la encarnación de Cristo, predestinó a la elección de la madre. En el pensamiento de Dios, la Virgen y Cristo son uno, están unidos, son inseparables. Que el hombre nos separe lo que Dios ha unido. Eso lo decía muchas veces Tello, de Cristo y de la Iglesia. Y en ese, Efesios lo dice de Cristo y de la Iglesia. Y de una manera eminente, el miembro más eminente de la Iglesia, modelo y tipo de la Iglesia, la Virgen. Por eso, aquí estamos, ya después vamos a ir al texto, a algunas partes finales. Los cristianos vamos a María porque es la voluntad de Dios. Y en este sentido, es verdadera la proposición por Cristo a María, de la que nosotros decimos. Es la voluntad de Dios que vayamos a María. Ahí tienes a tu madre. Él nos lleva a ella, dice el Papa Francisco. Como también es verdad que por la voluntad del Padre debemos ir a Cristo. ¿Sí? También vamos a Cristo. Y ella, la fórmula por Cristo a María, es anterior y fundante de la inversa tan definida, el lema del concilio mariano de 1980, a Cristo por María. María como camino que nos lleva a Cristo. Ambas fórmulas son verdaderas, son católicas, son ortodoxas. Aunque en nuestro pueblo, nuestro pueblo sencillo sobre todo, y en nuestro santuario se expresa con mucha fuerza la legitimidad de que vamos a María. Por Cristo a María. Usted puede estar en el santuario, exponiendo el Santísimo Sacramento, y ahí tendrá un grupito de gente que tiene el hábito, que tiene el horizonte de significación unido a eso que se está ofreciendo, tan respetable y tan maravilloso también para la fe, la adoración del Santísimo. Y sin embargo la gente va a entrar, fue a ver a la Virgen, y va a dar la vuelta y se va a poner junto a ella, y va a estar el Santísimo allí. Pero hizo el viaje para ir a ver a la Virgen. Y eso está bien y es correcto, y no es solamente una falta de instrucción. Es el modo como histórica y culturalmente ha conservado y adherido al misterio de la fe católica. En su vida. Entonces, bueno, antes de pasar a algunos otros textos y algunas otras enseñanzas, a ver algún eco, alguna pregunta, algún comentario de esto que pudimos exponer hasta ahora. Sí, este sábado, que acá en Buenos Aires hizo mucho calor, el día de Lourdes, nosotros fuimos a misa Lourdes, a la misa de 20 horas por el calor. Estaba lleno. Éramos una gota de sudor todas las personas que estábamos ahí, y era una misa bien animada, aplaudiendo, cantando, y todos estábamos haciendo eso, pero ahí se veía, saqué fotos porque me impresionó, éramos una gota de sudor todos, y lleno, lleno, lleno de gente, lleno de gente. Eso nada más María lo hace, María lo hace nada más. Y la devoción de Lourdes, con toda su historia, con su lugar, con sus lugares, y todo lo que significa. Sí, mientras te escuchaba, perdón. ¿Vos fuiste al santuario de Santos Lugares? Sí, a Santos Lugares, sí a Santos Lugares. Mientras te escuchaba, me acordaba algo que nos contó Martín, de Fernando Gil, que hace muchos años, muchos, ellos estaban con un grupo de muchachos, de hombres, y estaban con una imagen de la Virgen. Entonces alguien le dice, no sé si era un altarcito o qué, con la imagen de la Virgen, y alguien le dice, pero ¿dónde está Jesús? Me dice, porque en el altarcito tenía una imagen de la Virgen. Y entonces Fernando Gil le dice, Jesús está en los ojos de María. Dice que se, cuenta Martín que se produjo un silencio y nadie más dijo nada del altarcito donde estaba la Virgen. Sí, me encantó eso. ¿Dónde está Jesús? Jesús en los ojos de la Virgen. Está muy bien. Sí, ciertamente. Ciertamente. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Se fue siguiendo bien el argumento? Sí. Una cosa que me acordaba Fabricio cuando decías esto de la necesidad de tocar la gracia a través de las imágenes y en todos los altarcitos que hay tantas imágenes de santos, advocaciones de la Virgen. En la misión este verano tuvimos el regalo de ir a un descanso del abuelo de la gente de Villegas, que es el campito donde entierran a sus muertos. Y cuando llegamos, una de las cosas que a mí por lo menos me impactó es que arriba de la tumba había como una vitrinita donde estaba la Virgen de Itatí, porque se la habían regalado, al Señor era muy devoto. Entonces había una estatuita de la Virgen de Itatí, el mate, la Biblia, porque él leía todos los días la palabra, y la bota de vino. Entonces, qué belleza, ¿no? Porque la gente lo recuerda en su devoción y también con estos objetos que eran, bueno, propios de él, de su costumbre, de su propia vida, ¿no? Unido, su devoción y su vida. Una belleza. Ciertamente, no, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, muy lindo, muy, muy lindo. Buenísimo. ¿Telma? Yo te iba a decir, no sé, yo no veo nada, ahora sí te veo a vos, pero no los veo bien. Yo tengo que cambiar mi mente, es decir, por supuesto que en mi corazón toda la vida he tenido una relación afectiva con Jesús y con María. María siempre ha estado conmigo desde siempre. Pero lo que nos enseñaron en catequesis era el catecismo de memoria, así que imagínate en catequesis lo que fue. Y siempre fue a Cristo por María. María fue siempre medio, nunca fue fin. Entonces, ahora como que yo tengo que ubicarme en otro lado, mirar con otra mirada. Que no me cuesta porque la amo María y que sé que en ella está todo lo que vos explicás está clarísimo. Pero, ¿viste? Tengo 83 años de estar escuchando. El problema. Siempre tenemos el margen que nos permite nuestra propia historia y nuestro propio corazón. Y los límites de nuestra propia libertad. La libertad no existe como un absoluto, existe como un relativo histórico. O sea, somos libres con un montón de condicionamientos. Somos libres con un montón de condicionamientos históricos. Y siempre tenemos, y en ese sentido muchas veces tenemos que orar para ser renovados en la mentalidad. O para enriquecer nuestra mentalidad, la puerta abierta a una conversión intelectual, afectiva, religiosa. Las personas somos constantemente movidas por el espíritu a una renovación de la mente. En la misma línea de profundización de lo más auténtico que la fe tiene para mostrarnos. Es muy lindo. Es solo el hecho de mantener la inquietud con alguna cosa que resulta que nunca la había pensado así. Y de repente, quizás... Es buenísimo. Eso también habla de una... Está re claro. Y después tengo una persona que está conmigo en el grupo acá en Los Toldos, en el Tejar. Me preguntó, me dijo que sí, hay muchos evangélicos en la zona, muchísimos. Y claro, critican nuestro amor a María, ¿no? Entonces, un sacerdote les dijo que, bueno, que había que adorar a Jesús, pero que no había que adorar a la Virgen. Entonces, mi respuesta, yo había leído el libro de ustedes, y mi respuesta fue, ¿qué diferencia hay? ¿Vos la amás a María? Sí, la amo a María. Y bueno, seguí la amando lo más posible, ¿no? Porque si así se dice, ¿qué diferencia hay entre adorar y venerar? Para una persona que se adhiere afectivamente, es lo mismo. Es intelectualidad el hecho de venerar en lugar de adorar. ¿No? No te escucho bien, pero... No, solo, es decir, siempre las distinciones las hacemos en el plano de los símbolos y de los enunciados. En el acto de fe, en su inmediatez, produce una adhesión a la persona. La persona glorificada, asunta de María, coronada a los cielos, que forma parte del misterio de Dios. Es decir, yo con la distinción de la mente, en abstracto, digo, sí, pero no es Dios, sí, completamente no es Dios, no es Diosa, no es Dios. Ahora, en la actividad propia de la fe, que contempla a María en el misterio de Dios, como fin, sí, Dios como fin, no como medio. No la contemplo a María como un medio, sino como persona viva, asunta en los cielos, como un fin. Participo en mi adhesión con ese fin. Formo parte, en la adhesión de mi corazón, de ese fin al que estoy unido. Ahora vamos a ver un poquito los argumentos que ofrece Tello sobre eso, que son muy ricos, por otro lado, y que pueden también ahondar en las realidades que estamos conversando. Mercedes, ¿vos ibas a preguntar algo? ¿No? Sí, también agradecerte estas aclaraciones, porque yo no estudié el catecismo de memoria, pero siempre tuve eso de que adorar y venerar la diferencia, y yo no sé de dónde lo saqué, si lo saqué, yo fui Girl Scout, ¿viste? Las guías, las scouts, y siempre teníamos eso de a Cristo por María, pero bueno, a medida que fui caminando en la vida, siempre me fascinó la popular, y yo ahí siempre vivía otra cosa. Y entonces, bueno, ya a esta altura de mi vida, las bipolaridades me importan nada. Entonces, va tranquila, pero es muy claro lo que decís, gracias, está bueno. Buenísimo, bueno. Entonces, vean un poquito, ahora vamos a ir directamente al texto, yo lo tengo en esta versión, ustedes lo van a poder ver en el libro, pero bueno, el argumento que ofrece María como fin de la contemplación popular. Fíjense cómo lo dice, yo tomo cuenta de esto que ustedes mismos están diciendo, que más de una vez hay que responder a las detracciones que a menudo caen de la boca de las gentes de la iglesia. Para muchos, el sacerdote de Galaterra y muchos otros, hay un marianismo excesivo, que redonda en el oscurecimiento de Cristo, lo cual evidentemente sería opuesto al designio de Dios. Yo no me lo imagino a Cristo oscurecido o ofuscado, porque su madre tiene mucha adhesión y compite con él, no me lo imagino, pero en la mentalidad de las personas que hacemos este tipo de razonamiento puede aparecernos como una objeción, y aparece como una objeción. Entonces, a esta última objeción él responde en varias oportunidades. Vamos a ver algunos de sus argumentos, en los diez minutos que nos quedan antes de volver a conversar. Dice también, al estilo de Santo Tomás, hay que analizar dos dimensiones de la mariología que asumen tonalidades diferentes en el catolicismo popular. La primera es la posición de la Virgen respecto a Cristo y a Dios. Y la segunda es el movimiento del hombre hacia la Virgen. Son dos aspectos importantes, pero distintos. La posición de la Virgen respecto a Cristo y a Dios, la primera. Ella observa que en la Iglesia, unos la ven a la Virgen como medianera de todas las gracias, intercesora y corredentora con Cristo, lo cual es verdadero, y su trato es con ella como tal. ¿Ven? Medianera, intercesora, corredentora con Cristo. En la posición común, en los ambientes más formados por la divulgación de la catequesis de las líneas teológicas, cristocéntricas, antedichas, que acentúan la eficacia mediadora de la Virgen y se sienten muy a gusto con la fórmula a Cristo por María. ¿Sí? La ven a la Virgen, medianera, intercesora, corredentora con Cristo mediador. Esta dimensión de Cristo mediador. ¿Ven? En cambio, el catolicismo vangular se contempla más bien a María como madre de Dios, una con Dios. Y por tanto, ligada indefectiblemente con Dios, con Cristo, y perteneciente al orden divino, al mundo de lo que es Dios. ¿Ven? Todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Pertenece al mundo divino, no es diosa. Está envuelta en la sombra del Altísimo. Es la hija de Sion. Todo lo que veníamos diciendo. ¿Ven? Está envuelta en la realidad de Dios. De este modo, se mira más a María, no como medio, sino como fin al que se tiende. Hablando con más precisión, como parte del fin. Se tiende a ella y a Dios. Esta segunda posición, que es la de nuestro pueblo, más sencillo, es teológicamente correcta. También Cristo y el Espíritu Santo son medio y son fin. Cristo nos lleva al Padre, camino al Padre. En tanto camino es medio, en tanto verdad y vida es fin. Bueno, es medio y es fin, las dos cosas, no una u otra. La posición de nuestro pueblo no le da preeminencia ontológica sobre Dios a la Virgen, pero no la separa de Dios y la mira como bien final. ¿Ven? Entonces esta primera posición del pueblo nuestro la mira a la Virgen como bien final. No como medianera. La mira más como madre, es la Virgen con el niño. Están unidos, son una misma cosa. Veneramos como madre o embarazada de Dios. Esta Dios allí es la catedral más extraordinaria, más magnífica en la que Cristo habita. Entonces bueno, ¿ven? Ahí tenemos la posición de la Virgen. Ahora vamos a ver la posición del hombre. ¿Hasta acá se entendió bien? ¿Se sigue? La posición del hombre. Sí. De la persona con respecto a María. Sí. Aquí hay más explicaciones, pero son más teóricas y las dejo. Respecto al movimiento del hombre hacia la Virgen, en la valoración de la mariología popular, Tello atiende con realismo antropológico a la estructura psicológica de la condición humana. María es mujer y madre y humana, y esto por muchos motivos hace más fácil y como con natural recurrir a ella. Es omnipotente ante Dios y no teme su castigo como se puede temer el de Dios. Tiene que ver psicológicamente con el modo de concebirlo a Dios también, ¿no? Es la madre llena de ternura, de afecto, el seno protector, el regazo, bueno, todo lo que además la psicología profunda nos puede aportar como dimensión original, no como clave de sentido último, pero como conmoción originaria de nuestra condición humana. Nuevamente a mí el componente afectivo es fundamental en la actividad de la fe y revela toda su importancia, dice Tello. Particularmente en las condiciones particulares de un cristianismo vivido entre grandes necesidades, sufrimientos y contrariedades de la vida. La Virgen mueve por ser mujer. La mujer tiene un poder especial en su pedido. Ayer decíamos que en Caná es pícara, ¿no es cierto? Está moviendo al hijo a que delante es hora, ¿sí? Y no solo mueve a Dios, sino también al individuo. Le inspira al hombre. ¿Por qué van miles a Luján? Porque la Virgen los mueve, los atrae, ciertamente. Ya decíamos ayer, todo el movimiento que vemos en la fe de la gente no es ajeno al deseo de María de unir un pueblo, de reunir un pueblo en torno a ella. No es ajeno al querer de Nuestra Señora, revelado en la historia, en la historia del misterio de Luján. Y así también mueve a muchas obras interiores personales en la vida. De muchos modos, pero tiene una acción muy real. Por eso dice, al final, en este último texto que compartimos, negar lo que hizo Dios, lo que Dios hizo y sigue haciendo hoy. Lo palpamos en los santuarios, en las penaciones, en las misiones con la Virgen. La Virgen sería una ceguera. No plegarse a su pastoral, a su modo de pastorear el rebaño, sea por desidia, sea por quedarse en el propio corral, sea por prejuicios ideológicos, aún con pretexto de cristocentrismo o de mayor ilustración, sería una torpeza. Dios ha querido reunir a los pueblos mostrándoles e infundiéndoles el amor a su madre. Ha querido que los hombres se vean, se autocomprendan y se amparen en María. Esta imagen, a mí me gusta mucho, es la imagen de que me autocomprendo en María. Ella me da una identidad, soy hijo, soy su hijo. Eso es más que un sentimiento, es una identidad. Le da una comprensión nueva a mi vida, un sentido, una orientación. Comprendo mi propia identidad y mi propia historia ante ella, con ella, bajo sus pies, bajo su amparo. Descubro quién soy, de una manera que no descubriría si no estuviera en esa situación. Eso es muy real. Además, toda esta dimensión tan bonita de la corredención, que es tan importante también. Tan importante, en el fondo, la gente nuestra, al contemplar la belleza inmaculada de María, en el deseo participa de esa belleza. Eso que ve en ella, lo quiere para sí. Aunque todos nosotros nos paramos cargados de muchedumbres, de defectos, errores y pecados y hierros en la vida, ante la inocencia de María, recuperamos en la fe la inocencia a la que fuimos llamados. De un modo misterioso, pero muy real. Como la inocencia de los niños. De nuevo, en tus manos, volveré a ser niño, decimos en la canción. Antes que terminemos, le quería hacer escuchar un versito muy bonito, que a mí me gusta mucho, de un cantautor uruguayo que se llama Wenceslao Varela. Es un paisano, un gaucho, que quiso escribir unos versitos a la Virgen. Y si sale, nos va a ser bien a todos como final, antes de las últimas palabras, de las preguntas o los comentarios que ustedes quieren hacer. A ver si puedo compartir. Ahí está. ¿Están viendo al paisano? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. A ver si se escucha. Escuchen. Este verso se llama Me visitó la Virgen. Como yo no... Mi lenguaje... Se escucha perfecto. Y en el lenguaje culto no ando, porque todavía encajo alguna facha de ortografía, que siempre fue una de las peores cuantas. Y... Había traído a casa, así como tradicional, igual la virgencita, que nos le ha hecho en los 20 nes, y después la lleva a otro rancho. Y el padre Vergari me pidió que le hiciera. No, padre, no, no, no. Ellos no son lenguajes para tratar de la Virgen. El lenguaje criollo no me va a salir. Después me arrepentí, lo hice en lenguaje criollo. Así. Me visitó la Virgen, gracias a Dios. Mi rancho, que se despluma y tiembla el paso de los vientos y los alcud de un largo destino de esta pera, se me ha llenado de flores, de niños y de rezo. Yo vivo para los negros misterios de la tierra y en las alturas solo mi pensamiento elego. Cuando les veo hondos, me embargan y procuro estrellas o relámpagos para iluminar mi universo. Cuando se fueron todos y me quedé con ellas, me puse para adorarlas y chiripamas nuevos. Y viejo por afuera y por adentro, niño, la contemplé con todo mi proverbial respeto. ¡Qué linda estaba, llena de celestial belleza! Tan pura como el agua del manantial que tengo, para que en la noche bajen los gastos a mi rancho o apaguen en la suesta los ansias de viajeros. Por una herida vieja que la techumbre tiene, se derramó la luna a humedecerle el pelo y pálida luciérnala que floreció en la noche le puso en la diadema su pulsación de fuego. Futil araña como desvelo del crepúsculo tirando luna y seda se descolgó del techo y le tejió paciente un manto a su pobreza que asujetó a los altos boscones de silencio. Cuando se fueron todas y me quedé con ellas me puste para mirar la chilipama nuevo y hoy tengo los altares del alma florecido y sin saber la causa me siento más contento. Muy bien. Ahí estamos. Esa fue una emisión de Santiago del Estero de 7 o 4 años tenía la abuelita cieguita completamente pero la hijita la llevó a tomar gracia y siempre pienso que que profunda la actividad de la fe que siendo cieguita de cien y pico de años fue y tomó gracia y la recreó en su corazón como la imagina. Hay otras misiones también que hemos hecho. La gente tomando gracia. Gracias. Gracias. Así que bueno ¿Les gustó el Wenceslao? Becesa. Becesa. Sí. Buenísimo Wenceslao. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Así que bueno esperemos que también puedan disfrutar si tienen posibilidades de la lectura del libro y de todos modos de la realidad viva que todas esas palabras quieren tratar de favorecer esto que estamos diciendo ese conocimiento afectivo más constante cotidiano íntimo de vivir bajo su mirada bajo su amparo unido a ella recobrando en su pureza también la gracia a la que estamos llamados cotidianamente a vivir. Sí. Eso me parece muy fuerte por eso yo decía lo del libro en la preescuela ¿no? Porque esa dimensión afectiva qué bueno tenerla presente secundando esta obra de Dios como dice ahí en el libro que lo marqué pero cuando nosotros pensamos en las ejercitaciones y pensamos en el acompañamiento que es nuestro servicio nuestra catequesis digamos nuestra forma de compartir la fe ¿qué lugar tan central tiene que ocupar en la dinámica de las ejercitaciones ¿no? apuntar a esa vivencia afectiva de las personas que por ahí lo teníamos presente pero subrayarlo más me parece y también trabajar con con imágenes con estos testimonios como enriquecer todo este camino de las ejercitaciones con este aspecto por eso decía que que bueno la verdad que sí por eso me lo llevo gracias por favor buenísimo la verdad que nos queríamos poder disfrutar de nuestra fe también desde este lugar ¿no? desde desde este plano y qué delicadeza también la de Dios para con nosotros ¿no? pensaba justamente en los sacramentos ¿no? como evidentemente necesitamos eso de tocar de mirar de oler ¿no? como todos nuestros sentidos en el orden de esta dimensión más este bueno más contemplativa para poder gozar y y bueno y desear ¿no? me encanta esto de en el deseo de participar de la belleza de de María ¿no? me encantó y la verdad muchas gracias Fabriz muchas gracias por favor a mí fue nuevo también eso de tomar gracia ¿no? en la época nuestra tampoco se tocaban las imágenes era como no yo no iba a tocar los pies de Jesús en la cruz y sin embargo qué importante ¿no? y eso de tomar gracia me encantó para mí es nuevo esa esa son enseñanzas tradicionales absolutamente tradicionales que ya digo que en cierto ambiente más en la que caló más una ilustración de la fe o un catolicismo ilustrado más racionalizado empezaron considerarse como secundarias o como sospechosas de idolatría y después por otro lado se idolatran fórmulas o modos que también se convierten en absolutos y no se da el lugar en ese sentido el catolicismo ha sido siempre muy muy amplio a la hora de inculturar la fe el problema suele estar en los dirigentes que tienden a monopolizar la manera en como en como que hay también toda una cuestión ahí de poder de gestión de la cosa común ¿no? en nuestro pueblo hay múltiples modos el cristianismo se ha diversificado en América Latina con mucha fuerza también pensaba en esto de en las misas donde se pasea con la eucaristía y la gente toca esa necesidad de tocar el sacerdote se detiene y cuando se derrama el agua bendita yo digo que belleza porque es un derroche de gracia ¿no? entonces estar ahí querer empaparse de todo eso bueno me da tranquilidad de que es sano que es saludable ciertamente y eso es transversal a todas las clases sociales todo el mundo quiere que sea rociado con el agua bendita que sus cosas sean bendecidas su cabecita sus fotos sus llaves como que antes se subestimaba eso en nuestra época como que era una se subestimaba esos esos actos esos de fe y es más y es más no comprendíamos cuánta fe que había dentro de esos corazones una pena y ahora y ahora como que uno hace el camino inverso como que uno desea llegar a esa fe y antes uno decía no que no como que tomaba distancia y ahora yo por lo menos estoy haciendo como el camino a la inversa ¿no? como querer imitar eso y querer tener esa fe sencilla pero profunda ¿no? Tal cual bueno bueno eso es una gracia del espíritu en gran medida ¿no? que nos va renovando y que nos va sacando de lugares que que no son tan auténticos y que muchas veces aparecían como como impuestos o como mandatos de configuración de la propia vida de la fe ¿no? Esto del conocimiento afectivo es clave que la la actividad de la fe no termina en el enunciado ni termina ni siquiera en la imagen como cosa sino en la misma realidad representada ¿no? En la misma verdad que el evangelio nos anuncia ¿eh? Cristo vivo presente operante en medio de la historia por su espíritu la acción de la virgen que está obrando en el corazón de las personas atrayendo así que bueno de nuestra parte ha sido un gusto Mercedes ya se va a hacer tarde para la cena como nos dijo al principio son las nueve ya y cualquier cosa en cualquier otro momento se pone de acuerdo con Leandro que está más cerca de ustedes también y combinamos eso me encantó este ofrecimiento ¿no María Teresa? ya ya aprovecho vamos a agarrar a Fabricio otra vez sí gracias se ofreció a dar más se ofreció a dar otras charlas Tere qué bueno qué bueno no te vamos a soltar combinando combinando con tiempo no hay problema si uno disfruta de poder comunicarle a otro lo que lo que contempla sobre todo cuando es bien recibido así esperado o de alguna manera ayuda uno siente que puede ayudar en estas claves del Padre Tello hay varias cosas así para compartir también es también está el Padre Quique Bianchi que está trabajando sobre eso y que es muy muy buen comunicador de las cosas de la fe María también lo 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 conoce mucho María Yersa así que cualquier cosa nos vamos compartiendo qué bueno porque renueva nos despierta también nos saca un poco de a veces de ciertas comodidades o de ciertas seguridades que decimos bueno vamos por acá bueno esto nos nos despierta eso está bueno también nos alimenta nos hace más creativos innovadores bueno para justamente para ser servidores ¿no? como ayer veíamos en la charla de así que bueno no sé tal vez no sé si alguien más quiere comentar algo y si no nos despedimos ¿quién? sí 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 bueno Fabricio padre con mucho gusto y te pedimos y te pedimos y te pedimos tu bendición muchas gracias muchas gracias gracias a todos los que se han conectado porque también nos ayuda a construirnos como comunidad ¿no? y eso está bueno muchas gracias a ustedes ha sido un gusto para mí ya les digo y estamos en contacto que el Señor que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu que la Virgen nuestra Madre nos cuide y que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y viva la Virgen ¡Viva! gracias chao gracias somos de la Virgen no más gracias muchas gracias sí me encantó besos a todas gracias